Los niños están expuestos a todo tipo de virus y bacterias. Babylack Pro 3 tiene una exclusiva combinación de nutrientes que favorece el incremento de las defensas, fortaleciendo el sistema inmunológico de tus hijos. Babylack Pro 3 es la única en el mercado peruano enriquecida con lactoferrina, una proteína bioactiva de la leche que apoya la función del sistema inmune. La lactoferrina tiene una triple acción de defensa y protección. 1. Contribuye a fortalecer la respuesta inmune. 2. Favorece la absorción de hierro y la maduración de las células de defensa. Y 3. Ayuda a combatir directamente a virus y bacterias. Babylack Pro 3. Dale una mayor cantidad de nutrientes a tus hijos para una mayor nutrición y contribuir al fortalecimiento de sus defensas. Tu hijo es único. Bríndale una protección única con Babylack Pro 3.